En la Facultad de Ciencias Económicas se comienzan a desarrollar las séptimas Olimpíadas en Ciencias Económicas, donde alumnos del último año de la Escuela Media participan de una competencia que tiene 12 instancias sobre contenidos de contabilidad y economía. Estas Olimpíadas se vienen desarrollando desde hace varios años en la Facultad, con una afluencia muy importante de escuelas del nivel medio. En esta oportunidad tenemos alrededor de 23 escuelas y para nosotros es una instancia de vinculación y de articulación con los futuros ingresantes o con los que serán futuros ingresantes de nuestra Facultad. El objetivo fundamental de las Olimpiadas está en estimular, en motivar el conocimiento dentro de la disciplina nuestra de las Ciencias Económicas en el área contable y en el área de Economía. Y ha logrado en principio un aumento considerable en la cantidad de escuelas. El año pasado participaron 18 escuelas del nivel medio, este año están participando 25 escuelas del nivel medio. Esto da muestras de la intención, el espíritu de la facultad de seguir incorporando más gente a las Olimpiadas. Y también por otra parte la necesidad de participación que tienen los distintos colegios. Para nosotros, en el marco de las actividades de difusión que realiza la Universidad y en particular nuestra Facultad, esta es una de las actividades más que tiende a fortalecer la matrícula de los alumnos que año a año se acercan a la Universidad Nacional de Entre Ríos y forma parte de un programa más amplio que tiene nuestra Facultad en el marco de la difusión de carreras. Las Olimpiadas constituyen de esta manera, digamos, una manera más de difundir y de acercar a los alumnos de nuestra provincia a nuestra facultad.